Traición Wagner, que se lleve el día de hoy. ¿Qué pasó en el ring, Wagner? Tú sabes que con el hijo del ninja nunca podrá ser mancuerra. Estaba de mi equipo y como Devon ya la debería de perder, yo no voy a permitir que me derroten a mí. Es por eso que les ayude mejor al Tercio Gringo. Y recuerda que mientras esté Garza y Devon de la esquina, verán mi génesis como un gran rudo. Cuatro colisomanías, cuatro llenos de Wagner. La clarena se le entrega por completo a Wagner en este lugar. Tú lo sabes, sea rudo, sea técnico. Siempre estaré presente. Y más, porque tengo un gran compromiso. La máscara de Psycho en Triple Manía 25. ¿Podemos ver aquí en Coliseo próximamente ese duelo? Aquí los espero. Yo estoy para ello. Para demostrar mi grandeza, mi fuerza, mi talento y sobre todo defender mi legado. Gracias Wagner. Gracias a ustedes.